Paredor, tinta roja en el gris de la ser, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi tasejón, como un borrón pintor en vida. Y a cotón que en el ancho de la noche puso el filo de arroz como gloche, y a que puso un jaremí, y a que el fontín donde lloraba el talo, su propio amor letalón que mojaba con bumbi. ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rico luna mía? Hoy está como entonces tu plana alegría, pero a mí les no pisé. Paredor, tinta roja en el gris de la ser, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi tasejón, como un borrón pintor en la ser, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi tasejón. Paredor, tinta roja en la ser, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi tasejón, como un borrón pintor en la ser, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi tasejón. Paredor, tinta roja en la ser, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi tasejón, como un borrón pintor en la ser, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi tasejón. Paredor, tinta roja en la ser, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi tasejón, como un borrón pintor en la ser, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi tasejón. ¡Gracias!